Oye, haciendo las cosas a nuestra manera Tengo todo lo que quieren las guachas Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están los atrevidas? Que están locas Mávenle toto, mávenle toto Mávenle toto, toto, toto Mávenle toto, mávenle toto Mávenle toto, 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 toto DJ Raulito Yo sé que te gusta Yo sé que me encanta Dale mami, mueve, no te haga la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, tú eres santa Mávenle toto, mávenle toto Mávenle toto, mávenle toto Mávenle toto, mávenle toto Mávenle toto, mávenle toto Pon ese movimiento que alienta a toto Si lo bajas bien lento, calienta a toto Pon ese movimiento que alienta a toto Si lo bajas bien lento, calienta a toto Move it toto, move it toto, move it toto, move it toto, move it toto ог делает con dos quiero estar con vos bailar con vos tastar con vos tomar con vos loco con vos si que muevas el tono movito m дов movito mito meforto Toto, tototo, 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 toto, tototo, 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 totoro, tototo, 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 tototo Oye, tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las atrevidas? Ha, ja, 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 ja Móvela el toto, móvela el toto, móvela el toto, 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 móvela el toto, móvela el toto, móvela el toto, 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 toto. Y tú de la huacha moviendo el toto, y tú de la huacha, DJ Raulita. ¡Fua! ¡Oyelo! ¡Oye! Para el polo. Sube y baja que te encanta, sube y baja, no eres santa. Sube y baja que te encanta, sube y baja, no eres santa. ¡Copia!